Es que miren, venimos a Lagas Y hay algo muy raro Ah, es que no es un Buda Es solo como una estata Así muy Pues crepienta, ¿verdad? Como de miedo Y la ranita Aparte, una vez a él lo dejaron Sí está muy de miedo Ay, qué bella Ay, qué bella estás Muy bella estás Ya vamos a dormirnos porque ya casi es la medianoche Sí, sí Año Buenos días, buenos días Hoy es martes 7 de diciembre Y estoy editando lo que no edité del día 3, 4, 5 y 6 No es mucho porque la verdad es que fue un día súper ocupados del café Y ayer también estuvimos trabajando No fuimos al café porque no abrimos Pero estuvimos trabajando porque el fin de semana hay promoción de BTS otra vez Y ahorita me levanté Desayuné Puse la lavadora Tení mi cama, arreglé Le lavé los platos a gato Y son las 11 Me tengo que apurar Porque estoy editando todo eso Y me tengo que bañar y arreglar Para irme Porque tengo mi cita con la psicóloga a la 1 Y pues ya Súper te hago soy yo Pero quería grabar pues el inicio del día Porque luego se me olvidan Entonces voy a ir a mi cita con la psicóloga Que es en el hospital Y tengo que checar las pastillas que me quedan Porque me tienen que surtir la receta O sea solo me la resurten cuando voy Y tardo muchísimo Pero Pues creo que no había platicado como de esto Pero Les platiqué que fui al hospital de salud mental Y me hicieron una valoración Y ahora tengo que ver A un psicólogo Bueno es una psicóloga Y a una psiquiatra Entonces este No he tenido mi cita con la psiquiatra todavía Es hasta enero Porque como es hospital Pues de gobierno Este Pues las citas Son un poco espaciadas Pero Pues me mandaron medicamento Me mandaron Este Pues antidepresivos Para la ansiedad Y así Y La verdad es que cuando me Dijo De las medicinas Me choqué un poquito Porque pues yo no sabía como No sé Como No pensé que Había yo llegado Como a ese punto Y si me dio como Un poquito de miedo Me daba un poquito de miedo Tomarme las pastillas Pero estuve leyendo Y estoy platicando Con una amiga Que ha tomado Ese tipo de pastillas Entonces Estoy tomando Esas medicinas Y Yendo pues A mis citas Y Ya Muy ocupadas Hemos estado muy ocupadas En el café Este Ahora si Ha sido muchísimo La verdad es que ya Todas ya queremos Una vacación Libre de Cualquier cosa Del café Pero yo creo que eso Tendrá que ser hasta Enero Tal vez Febrero No lo sé Y Pues nada Eso es todo Ya me voy Porque me tengo que apurar Ahora si Y nos vemos Más tardecito Que vayamos Con la doctora Ok Ya mejor ponte una camarita Como la de para el gato. Y nada más, así, le aprieta así ya. Venimos al HIV y salimos con un helado. El chavo le tomó una foto a mi helado, no sé por qué. Trae un gusano. El de Jessy trae un durazno verde. Por eso se quiere burlar de mi gusano. Y andaba alboreando al muchacho que pone las cosas en el carrito, ¿eh? Ojo ahí. No, la señora, la de la casa, medio segunda. Él solito se puso. Oiga, hijo. Ya vamos a la casa. A seguir. Ahí hay fotos, Karen, porque uno no encuentra el descanso. Hasta manejando hay que producir uno. Sí, en los semáforos ahí andaba pelándolas. Pero es lo que yo salía del doctor. Andaba pelando por ahí. Fue a dejar a la chiquilla. Y en los semáforos ya producimos. Qué loca. Y en los heladitas no se apaga todo. Eso sí. Y los sobres de gato, oigan. Ay, ese gato trago. Por ahora, güey. No, a mi chiquita. Ay, esa cola feliz. Ella cola feliz. Ella cola feliz. Buenos días. Seguimos aquí. Haciendo más photocards para el evento. Ya desayunamos, pero no grabé. No grabé nada en el desayuno porque es que a veces se me olvida que estoy haciendo vlogs. Pero desayunamos. Ahorita tengo que terminar estas photocards. Bañarme y ya nos vamos al café. Porque esta semana dos niños están de vacaciones. Entonces tenemos que ir muy temprano. Y pues ayer fui a mi cita con la psicóloga. Y estuvo bien. La verdad es que creo que la doctora es como muy buena. Es muy fácil hablar con ella. Siempre que me pone como nerviosa. No saber qué decir o qué así. O si solo tengo que hablar de problemas y así. Y ella lo hace muy llevadero. Me gusta mucho. Y me dijo que de la última vez que nos vimos. Que fue a mediados de noviembre. Porque ayer que nos vimos. Pues veía mucho avance. Y un cambio en mí. Y pues está padre. Me hace feliz eso. Digo, también estoy tomando la medicina. Que obviamente me ayuda. Pero estoy tratando de hacer cambios chiquitos. Y por ejemplo los vlogs también me ayudan. Porque pues me distrae un poco y así. Y pues ya. Tengo mi próxima cita en enero. Y también la cita con la psiquiatra. Y eso es todo. Esta semana va a estar muy ocupada en el café. Así es que no sé qué tanto puedo ayudar a editar y hacer cosas. Porque pues les digo que nos traemos a casa cosas que hacer del café. Y pues a veces eso quita mucho tiempo. Entonces. Es todo por ahora. Nos vemos nuevamente en el camino al café. Ya llegamos al café amigos. Estoy acomodando todo. Porque. Les digo que nos falta. Personal el día de hoy. Pues miércoles y jueves no vemos aquí arriba. Pero la barra de bebidas está aquí afuera. Pues se tiene que acomodar. Y poner bien en orden. Entonces está un poco chulo. Listo. Hoy me toca. Me toca darle aquí. Tengo que sacar los vasos. Es que les digo que como esta en realidad no es mi área. No me las abritones todas. Es un poco complicado amigos. Hoy ya no les enseñé. Pero soy el máster del dumplings. Hice muchos dumplings cuando llegamos. Ahí está Sofía. Hoy sí vino a trabajar. De a puro milagro. Y ya hicimos. De comer para nosotros. Pescadito. Papita. Y espagueti. Rancio. Y ya se calentó diez meses. Ya porque. Según íbamos a comer. Pero llegó una mesa. Y luego se fue. Y así otra mesa. Y así. Hay agüita de jamaica. Muy sano. Salí a dejar la basura. Y miren. Este es donde vivimos. Y siento que ese tipo de letrero. Y así como que. El edificio. El edificio. Hace que se vea como resuelte. De Disney. O así como de. Hotel en Florida. O sea. Por fuera. Siento que no parecen. Departamentos normales. Ya por dentro es una vibra diferente. Ya por dentro es una vibra diferente. Pero. Aquí sí siento que es como de hotel. ¿No? La navidad. Qué sueño amigos. Qué sueño. A ver si mañana puedo editar esto. Para que lo vean. Tengo plástico. Hemos llegado. Huele a peligro. Chiquilla echada. ¿Qué haces gato? ¿Tú quieres sobra de mirino? ¿De qué quieres? Ay. ¿Salmón? Yo recomendaría carnitas de atún. Pero. Pues si quieres. Ay. Está bien bueno. ¿Pavo ahumado? No hay salmón. Toma. ¿Te cierro? Pon la luz. Ah. Como ya vio. Sobra de mirino. Mirino no está patrocinando esto. Gato se gana. Gato se gana. Gato se gana su sobre yendo a trabajar los viernes y sábado. Eso sí. Su sobre y su suéter, dice Jessy. Pero su suéter no porque está muy caro y ya lo perdió. Psss, psss. Bueno, pero se lo gana. Psss, psss. ¿Dónde está tu plato? Ahí está. Muy bien. ¿Qué no lo ves? Ay, miau. Qué bonita estás. ¿Y acaso no ves el plato? Poquito. Su chiquitito. Poquito. A ver. Ay, sí. Qué bonita su cara de gato. ¡Gracias! No, o sea, pero el otro? El cosito este que sale, este? Ah, sí, se descompete Miren Y todavía tengo tres ahí a mí Cuidemos la veo ¡Sí! ¡Ay, esas sí le van! Venimos aquí a la carretera que está camino a nuestro cerro Andamos ¿Se acuerdan de Nacho Libre cuando sale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venimos a ver Es para decorar el café Es para decorar el café Y yo ya medio frío Yo traigo mi chamarra ahí en la cinta de atrás Ahorita no tardamos mucho Y la mini piñata ¡Ah! O sea, son varias cosas No, pero la puedes comprar cada piñata Sí ¿Se alcanza a ver? Sí Y yo le echo luz No, sí se ve Bueno, échale luz a ver La piñatita Ah, la piñatita en la cara de la llave ¡Gracias! ¡Gracias! Ya volvemos al hogar Pasamos a... Si ven un desorden es porque estamos trabajando en cosas del café Pasamos a Sam's por muchas cosas Y miren, le compramos unas burbujas a Gato Eso fue en la calle en la mañana, en la tarde Y... Ahí está el revés ¡Miren! Ahorita se lo vamos a armar a ver Ahorita que salga Sofra Vamos a ver la burbuja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no puede ser un gatito normal que le gusta jugar con burbujas? Ahí vamos Solo falta encontrar donde ponerlo Yo creo que sí le va a gustar Yo creo que sí le va a gustar Miren, es que tiene hamaca y todo Y escaleras pequeñas Quiero decir, ya lo está viendo Pero... Miren... 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 Buenos días Buenos días Está molesta porque se levantó a las 8 No, ya nos vamos Es muy temprano Pero hay muchas cosas que hacer del café No me lo iba a dar porque estábamos encerrados Es que hace rato ahorita que vamos saliendo De la casa Tienes que pasar por unas Hay una glorieta Y luego ya bajas Y están las plumas para salir Pero en la glorieta un señor se le metió Así a Jessy O sea porque la glorieta tiene preferencia Es lo que más me emperra Pero es que todos no se Hasta pregunten verdad En lo de colonos Oye aquí las glorietas se manejan diferente Porque yo tengo entendido Que las glorietas llevan preferencia Y tú te tienes que esperar para incorporarte a la glorieta Y ir saliendo Y ya saben Y me dicen No, lo que pasa es que aquí todos salen así como locos Y siempre nos pasa lo mismo Salió así el señor como loco Y Jessy pues o sea se esperó Y le pito así como de oye fíjate Y luego el señor Se pasó enfrente de Jessy Y venía rápido pero ya venía Jessy rápido Y se paró así Y luego Jessy se tuvo que frenar Le digo que no sabes que la glorieta tiene chica Y me dice Y me p*** me deja Sí, así el señor empezó así De chica Y me p*** Y no sé qué Y yo Le dijo es tu culpa por m*** O algo así Y yo así Que me guste Y yo Me dice ¿Por qué siguen hablando entre ellas sobre esto? Yo qué raro Y Sophie Sí Y pues no Que dijo Y luego se le venía haciendo así No, no, no Pero luego se tuvo que formar Porque él no traía tan Pero me le parejé Y le dije Pero aquí ya mi comadre ya venía Que ya le quería aventar todo el súper que traemos Y después se me les juego a mí Sí, ¿qué dijo? No, ibas a ser Lady Huevos después que alguien te grabara Y me nombré No me importa Es que yo enojaba No me tome Que es muy rara la vez Menos La verdad Bueno, menos Pero lo que más le empecemos Miren Estamos en el súper coreano Este es uno de los súper A donde venimos Pero es que No sé por qué Siempre se me olvida grabarles Cuando venimos Miren, aquí compramos nuestros platos Y pues ¿A qué? ¿A qué? ¿No nos llaman? ¿Tú? Pues no, es que es mucho O sea, tengo el plato lleno Pero por las dudas Mira, de banana Mira, de banana Ah, ya lo has probado Y está bien rico No, estás adicta a la banana Ajaja Ya vamos al otro Ay, ¿qué es la tienda favorita? Ay, ¿qué es la tienda favorita? Ay ¿Qué es la tienda favorita? Ah, sí Y de mancha, mira Aquí hay ofertales Es que ¿Saben por qué nunca grabo? Porque siempre estoy ocupada Eligiendo lo que me tengo que llevar Quítate Mira, tú vas a 45 pesos Llévatela Uno, dos Bueno, este es nuestro súper favorito Se llama Amar Lo pueden encontrar como Docsuri en internet Una Y es muy cool Amigos Llegó otra caja de Coral Y Estos chanclos venían extras Y adivinen qué Son de mi número Venían dos extras Porque a mí nada me faltaban unas ya Sí Unas chicas son extras O sea, yo me quedé unas Sí Esas le quedan a dos Esas dos, tres Llegaron dos de más No, no le quedan Son 24 Son casi Miren, ya estoy en Gin Es un reguero aquí Pero ya casi acabamos Bueno Ya avanzamos más de lo que pensábamos Bonita ¿Qué pasa, amiga? Miren a Ramses Platícanos ¿Qué están haciendo? Hola El día de hoy Estamos poniendo el árbol de Navidad De nuestra empresa Hola Hola, buenas noches Ahí viene de chingosa Aquí está la gana Gracias Mi chaluquita está bien chica Venimos a ordenar Sí, sí Es bien tarde, Ollán Seremos bien tarde del café Por culpa de Jessica Hubo muchísima gente No había grabado nada Todo el día Y no he editado Como en cinco días Pero Es que empezó la promoción de BTS Y pues Y pues Tendríamos que prepararnos Ya mañana es domingo Y mañana salimos temprano Así es que ¿Te vas a quedar mañana en la casa también? Van a ir por ti Les estaba contando Mírenla, mírenla ¿Cómo salimos tarde por tu culpa? Miren mi chalupita Bye No nos quiso llevar al concierto Intocable Qué mala onda ¿Qué es jamón? Tomate Pues comételo ¿Te hace bien? Qué raro Bueno, y luego nos vemos Cuando estemos con el gato Bye Amigos Siempre sí nos trajo A ver Intocable Bueno, solo porque Resulta que estaba Camino a la casa A ver Bájale el video Miren Ahí está El fiestonon Hay que quedar Pero ahí ya que ir a la Ay, pero Danna trae Chorno Ay, pero No, no 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 A ver Si tocan una que conocemos Si no, ya nos vamos Yo una vez fui a ver a Intocable En Jalapa En un pueblillo La peor experiencia de mi vida Porque era justo en un lugar como este Así como en un campo ahí Ay, se ve perfecto desde aquí Miren 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 No manches Qué buen servicio Le voy a tomar una foto para las oficinas Miren Qué buena onda Aparte en tu auto Esa no la conozco Grabo cuando conozco una baña Ya estamos en casa Ya no quiero usar sus juguetes Ya como veo que le estoy grabando Tanto no wurdere que le hayo que date Miren No viste experiencia de mi vida Y así me voy a tomar la foto Y así me Kollege